y yo que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo raza pues que creer y que la chica vale mire nomas raza con la de los bocheros de la rosca bien puesta y raza mi raza nos vamos nos vamos nos vamos de ruta vamos para su rutato raza pero vamos a hacer una ruta que yo jamás le he hecho vamos a irnos ahorita aquí estamos con los bocheros de la rosca en guamuchis vamos a pasar por la sucursal de los bocheros ahí a teragüito con los plebios de teragüito y nos vamos a jalar para el sinaloa de leyva ahí en sinaloa de leyva mi raza nos van a esperar los pingüicas que es un grupo de bocheros también de allá de sinaloa de leyva y ahí vamos a subir la sierra por bacubirito vamos a llegarle a su rutato pero por este otro lado así que estén pendientes de este vídeo porque es una ruta que nunca hemos hecho la verdad esta es la primera vez que la vamos a realizar y se pone se va a poner bueno porque vamos varios carritos ya de aquí estamos reunidos ahí se alcanzan a apreciar los bochitos los bugis vamos con todo macizo pasarla bien a divertirnos sobre todo llevarles a ustedes esta convivencia con compas los bocheros la rosca sucursal de teragüito los pingüicas sinaloa y vamos a ver qué más hay por ahí les vamos a mostrar el camino cómo está todo el rollo por ahí para que la gente que quiera después irse por el camino vea en qué condiciones está que tanto tiempo hacemos parece que va a ser larga la ruta mínimo ocho horas entonces va a haber mucho mucho que hacer bueno pues les voy a mostrar aquí estos chavalos que nos acompañan y apagar el camino porque son las 5 de la mañana a las 5 de la misma que vamos y ánimo y lalo lalo mi raza lalo si va lalo a lalo vámonos a lalo y que la chintegua que bárbaro no hemos salido ya trae el asiento mojado compa lalo ahí viene lalo mira viene lalo y aquí están todos los plagas compa chul ya listos ya listos que buena playera compa chul quedó el puercazo ya estamos reunidos mi raza para jalarnos para la sucursal teragüito hay que ir a agarrar la plebada ya para empezar otro camino para sinaloa de leyva ya estamos listos y preparados así que perdón a la cosa vamos con todo la reforma y luego estrenando piel mire nomás perdón a la casaca a una raza a la lula lula lo si va a raza si va a la luz incómodo me lo voy he hecho la lula chica no cabe la rana fallante mi raza aquí vamos llegando vamos llegando a sinaloa de leyva aquí vamos a esperar toda la plebada aquí de sinaloa para salir ya con rumbo a cubirito para empezar con esta ruta a zurutato raza mire nomás de aquel lado en la gasolinera también ya se encuentran otros carritos también echando gaulina ya llegamos por los de teragüito ya estamos no más esperando para arrancar para seguir con esta ruta con mis compas los pingüícas que hule iban llegando la plebada estamos juntando la bola para empezar con este recorrido ánimo mi compa david echándose nuestra malita compa para empezar el día bien algo bien mi raza pues estamos esperando ya que se junten la plebada para empezar con esta ruta y mientras un desayunito ya le entramos la tamaleada ya estamos listos era felipe qué es eso qué es eso ya balonchi y su máquina esto puede empezar aquí a destapar botes también tempranito de una vez y pura bestia al compa pancho que lo dejó ancho y Llevanlo anche! Llevanlo anche! Llevanlo anche! Llevanlo anche! Vámonos! Puro bochero de la raza! Ya llegando mi raza! Abacubirito compañeros! Ahí viene la flebada! Está buena la caravana que traemos! ¡Eeeh! ¡Puro bochero! para la sucursal la prueba de terahuita mi compachado ahora raza mi raza mi raza pues ya trae agua poca agua pero está y muy verde los cerros también tiene toda esta plebada de aquí en terahuita que una campaña como está eso es todo quita toda la raza de los bocheros la rosca es todo estirando la pierna y en nuestro paisaje porque la neta está bastante chingón bien verde muy recomendado raza no se pierdan porque esto apenas empieza hombre raza también para comentarles que vayan a la página de youtube de la bestia team también para que vean todos estos vídeos no se les olvide va a ser una serie de vídeos porque la verdad este camino está bastante chingón no lo conocemos no lo hemos hecho esta es una ruta nueva para nosotros hasta aquí conocemos hasta que lo que va cubrito de aquí va cubrito a empezar a arrancar para subir la sierra al revés al revés porque porque estamos acostumbrados de irnos por el lado de mocorito llegar a surutato y subir la sierra ahora no mi raza vamos a llegar a curar vamos a pasar los hornos vamos a pasar muchas rancherías y y pues está el clima bastante chingón muy probablemente no agarra la lluvia ya nos empezó a briciar tantito entonces se pone bueno sigan los vídeos de la bestia team no se le olvide compartirlo suscribirse y este para que miren todos estos rollos y agarren tips también de estas rutas y caminos me va a comprarlo porque la luz y vengo aquí vengo ahora para ahora empezar a agarrar la terracería para subir la sierra no le olvide muy importante que vayan siguiendo los puntos de este camino rumbo a surutato con los pingüicas de sinaloa la ahí va mi raza ahí nomás voy a echar a la rosca y la sucursal de Tarahuito ahí viene la plebada mi raza chequense chequense también cómo están estos caminos totalmente verdes hasta ahorita lo que hemos recorrido está bien bueno el camino para estos bochitos no es nada está muy bueno el camino lo verde la sierra está toda madre allá con pachul ya anda ambientando está bien perro camino ahorita lo que llevamos nos ha gustado y bien vamos a seguir llevándole poco a poco todo el recorrido de esta ruta pingüicas la segunda edición de la ruta a surutato raza mira con pachul cómo vienes cómo vienes excelente eso es bueno buen ambiente con esta plebada vamos a bajarle un poquito de aire para que no bote tanto los carros y continuamos con esta rutita a surutato raza ánimo ahí viene Lalo ahí viene Lalo Lalo tiene mucho pendiente Lalo raza hey los botes nada ahorita ahorita parece un nubladito perrón viene el clima a toda madre tenemos todo a favor una chulada ahorita que empecemos a estapar el bote van a ver cómo ya van a ir las fijadas Lalo de las 10 para adelante ya son ya son vámonos vámonos chequense nomás mi raza lo cerrado que está aquí el monte esta veredita que venimos cruzando chingona vámonos Lalo con el carro apagado veredad ay no más ni ruido hace Lalo nada ni gasta nada qué chula falta que no más huele ahora sí vámonos pero no más está muy perro mi raza los paisajes por aquí el camino ya agarramos un payasito un poquito malito pero no no está intransitable no menos para estos carritos ahí la nizancita que viene adelante también de los pingüicas que viene con todos los menesteres para hacer la taquiza es sencilla y viene bastante bien sin ningún problema unos arroyitos aquí tranquilones muy bonitos los paisajes raza vamos para arriba siguiendo la caravana venimos raza aquí venimos llegando a quintero estamos en quintero raza no más toda la plebada ya está esperando unos pingüicas aquí no vamos a parar a esperar la demás raza aquí estamos en la comunidad de quintero mi gente por aquí viene el caminito este ah Lalo anda a gusto Lalo ah bárbaros ya estamos en la mera sierra entre los cerros aquí todavía no hay pino pero no falta mucha raza para que empiece la pinada vámonos 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 con esta plebada los bocheros de la rosca mi raza ahí no más aquí esperando que se junten los que vienen atrás para seguir nuestro camino estamos en quintero mi gente vamos gracias saludados para la gente de San Joaquín que lo mira en los videos para todas las razas de San Joaquín ahí les va el saludo ¿quintero? 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 vamos en quintero subiendo la sierra ¿está el clima? bastante agradable una chulada nada de calor a gusto de lunes para adelante lo que sea ahorita nada y todavía no llegamos a los pinos raza ahorita que llegamos a los pinos va a estar mejor el el clima y el cotorreo también aquí por mientras por los plebios cotorreándola pasándola bien ¿cómo andan? ¿qué vale? ¿qué vale? ¿qué vale? ¿cómo andan? ¿qué tiene que nos peguen llegando? jajaja ahorita hay que disfrutarla ya después ya veremos jajaja jajaja ya andamos aquí comandero a gusto nada madre compadre no fui a recoger la playera yo ahí está loco jajaja 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 que bárbaro no hay pedo voy a hacer photoshop después me la voy a poner jajaja 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 para salir parejos oye que lindo este lugar queda bastante bonito una chula de clima llego caño pues nos movemos raza nos movemos y Lalo Lalo ¿dónde anda Lalo? ah Lalo ¿qué andamos haciendo Lalo? ah hijo de la fregada lo normal mi color normal se maduro Lalo se maduro jajaja 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 toda la plebada de Tarahuita y no andan bien activados esos Tarahuita ¡eh! ¡eh! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡vamos ahí! ¡quietos niños! ¡quietos niños! ¡quietos niños! ¡quietos niños! jajaja jajaja ¡bárbaros! jajaja no se puede cuidar uno porque luego luego jajaja ¿qué pasó amigos? ¡hijo de la chistega! ¡que bárbaro! ¡que bárbaro! ¡que bárbaro! pues sí, sí, sí hay que bajarlo hay que bajarlo jajaja jajaja chéquese, chéquese como se miran ya los cerros ahí llenos de nubes a su madre pero los paisajones aquí seguimos subiendo a la sierra ¡hijo de la chingada! ¡vamos rumbo! ¡vamos